¡Papá! ¡Papá! Lourdes sigue acortando distancia por el centro, por fuera atropella Forzare junto con Cantadita, 200 metros finales, tres casi iguales, pasa por el centro al primer lugar Cantadita, segunda Forzare, tercera Lourdes, en el cuarto se ubica Miss Canty, sigue en la delantera Cantadita, último metro y gana Cantadita, segunda Forzare, tercera Lourdes, cuarta Miss Canty. En el quinto queda Satin Soul, después vienen por los palos Ñecuda, últimos lugares para Paita, Samba, Canuta y Etelvina.